Música Cae dulce, no siento el calor Me arrancaste algo de mi corazón Las manos que no puedo ver Me arrancaron más que mi piel Hoy me levanto más fuerte que ayer yo Te amé y las heridas curaré Libre y sola volaré Ser sumisa no está en mi mente No voy a encontrarte en una arena Sin nada que atarme Las heridas que el tiempo ha dejado en mi piel Secretos que juntos guardamos los tiraré Y de mi mente yo te borraré Hoy me levanto más fuerte que ayer Yo te amé y las heridas curaré Libre y sola volaré Su sumisa no está en mi mente Cuánto quiero yo estar contigo, nene Como quisiera entender lo que tu mente ha montado Una historia sin comienzo, sin final Un desgarro de un corazón muy sutil, pero no importado Cuántos pasos, cuántas voces se han callado Cuántas veces más la historia tiene que volver a pasar Y uno así sin poderme respirar Vamos a bailar Y así pegados Y así bailando, olvidando, gozando, rumbeando y amando Hoy me levanto más fuerte que ayer Yo te amé y las heridas curaré Libre y sola volaré Su sumisa no está en mi mente Hoy me levanto más fuerte que ayer Yo te amé y las heridas curaré Libre y sola volaré Su sumisa no está en mi mente Soy la lucha, la voz, soy la pasión